Bueno, Andi, vamos con tu móvil en vivo, te vemos y adelante Andi, dale. Estamos en Barrio Cofico, precisamente en la Iglesia Santísimo Sacramento y Pío X, porque aquí desde hoy hasta el próximo primero de septiembre, los fieles, practicantes, creyentes de Cristo y todo su legado, bueno, van a encontrar la Sábana Santa, que está aquí a la vista para que todos la puedan venir a ver, conocer, una réplica de esta Sábana Santa, Padre, que está aquí en Coro hasta ese día que mencioné, ¿verdad? Sin duda, esta es una copia fiel con la tecnología moderna, que donde se puede ver, podemos decir, la misma copia que está en Turín. Ha sido certificada por el Instituto de Sintenología de Turín mismo. Bien, a ver, pasemos a mostrar, al menos desde aquí, que usted nos vaya guiando para conocer qué se puede ver en esta Sábana Santa. Esta Sábana Santa, o lienzo, o síndole en palabra más técnica, era un lienzo que usaban para sepultar a los muertos. Un lienzo que iba desde los pies, llegaba al dorso, por la cabeza, y luego cubría la parte delantera. Por eso es de 4 metros y 36 centímetros, este lienzo, por un metro diez. Aquí se puede mirar, en la parte izquierda, la cara del Cristo y los brazos cruzados, y allá, donde vemos también un pequeño detalle, que los artistas siempre han transmitido en otra forma. Los artistas clavaban los clavos en la palma de la mano, mientras que ahí aparece, en esta parte de la muñeca, sí, para que no se desgarrara la parte de la mano. Y al mismo tiempo, vemos que hay una especie de dibujos blancos que se repiten a forma sistemática, que han sido la consecuencia de un incendio que se realizó en el año 1532, cuando en la caja donde estaba doblada en ocho partes, se fundió, con este incendio, la plata de la caja, y perforó en forma simétrica todo el lienzo, que luego las monjas remendaron con unos paños que ahora han sido quitados por completo. Y se pueden mirar en los detalles, por ejemplo, en las espaldas de Cristo, todo lo que han sido los flagelos, lo que ha sido sometido para antes de la crucifixión. Y en los pies se puede ver también la parte de los clavos que entraron en uno más profundamente y en el otro forma más superficial. Padre, ¿hasta cuándo pueden venir los files a ver esta exposición? Nosotros aquí aprovechamos de todo el tiempo, de las ocho de la mañana a las ocho de la noche. Pero al mismo tiempo, además de ver, de seguir con un folleto, un tríptico que lo ilustra todo esto, puede ver también una película, un video, que da los detalles más en profundidad de todo lo que es los mensajes que están presentes en este lienzo. Gracias, Padre. Sí, quería decirte que no es propiamente una reliquia esta, sino es un signo, un signo, una pausa de reflexión que puede servir para las personas, para ver cuánto ha sufrido la persona que ha sido sometida a esto. Muchas gracias. A la vuelta. Bien, están todos invitados entonces, Lagarto y Leise Santísimo, Sacramento y Pío X aquí en Barrio Cófico. ¿Siguen ustedes? Bueno, muy bien, qué interesante, la verdad es interesante. Para verlo es una réplica hecha con la tecnología moderna del Santo Sudario, la verdad que es interesante. Muy interesante. Bueno, después les vamos a repetir la dirección para las señoras que quieren ir y quieren ir a verlo. Obviamente les vamos a pasar la dirección.